Hola que tal, bienvenidos a Creaciones Betina. Amigos, acá en Colombia celebramos el Día del Amor y la Amistad en el mes de septiembre. Es por ello que hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta. Recuerda que puedes personalizarla para la ocasión que desees, cumpleaños, aniversario o amistad. Así le alegras el día a esa persona tan especial en tu vida. Espero les guste. Amigos, y para que sigan sorprendiendo a sus seres queridos, les recomiendo este video. ¿Qué cosa más bonita? Caja explosiva con cartel. Es una cajita súper fácil de hacer y lo mejor de todo es que tiene todo incluido. Mensajes, fotos y chocolates. Es una cajita que aquí en la obsequies quedará encantado ya que es un regalo bastante original. Recuerda que puedes personalizarla para la ocasión que necesites. Paso a paso en el canal, regala siempre amor. En este canal encontrarás muchísimas ideas y detalles que te encantarán. Ahora vamos con el paso a paso de mi video. Vamos a utilizar cartulina del color que desee de 44 x 64 centímetros y vamos a doblar en la mitad. Ahora vamos a tomar una imagen. Este es un pliego de papel regalo que conseguí, que me gustó bastante, pero ustedes pueden imprimir la imagen que deseen. Voy a recortar este ratoncito. Nos quedaría así. Estos corazones igual los saqué del papel regalo. Ustedes pueden recortar corazones del papel que deseen. Vamos a utilizar cartulina negra de 17 x 25 centímetros que sería para pegar acá y cartulina fucsia de 25 x 10 centímetros. Acá vamos a pegar la imagen y los corazones. Vamos a utilizar cartulina negra de 17 x 25 centímetros. Nos quedaría así. Ahora con marcadores. Este es un marcador en gel, marca Norma. Pueden utilizar también marcador de vinilo. Y con marcador negro vamos a delinear esta parte de la imagen. Y con marcador negro voy a delinear esta parte inferior. Ahora vamos a copiar un mensaje. Acá voy a copiar un mensaje. Voy a correr acá un poquito que no se estaba viendo. Está la letra M. Acá puedes copiar lo que tú desees. Y recuerda que la tarjeta la pueden personalizar para la ocasión que necesiten. ¡Vamos! Para el amor de mi vida. Y hacemos estos signos de admiración, voy a repasar acá para que se vea más. Y esta parte la voy a decorar o encerrar así con este marcado. Ahora vamos a tomar cartulinas, esto es para hacer unos sobrecitos, serían las cartulinas que deseen, de 15 por 24 centímetros. Y vamos a doblar así, vamos a hacer los sobres, doblamos así, cortamos, de nuevo vamos a doblar en la mitad. Vamos a doblar así en todos los extremos del cuadro. Acá doblamos, llevamos así, doblamos así y vamos a doblar estos dos extremos y los vamos a pegar. Nos quedaría así. Acá en esta parte vamos a recortar bolitas amarillas que serían para hacer emojis. Igual ahí pueden escribir, igual otro mensaje como deseen. O pegar corazones, ya eso es gusto de cada quien. Voy a decorar acá con estos corazoncitos. Y vamos a escribir mensajes. Desde que tú llegaste destapaste en mí cada sentimiento. Hacemos lo mismo con este, vamos a hacer sobrecitos. Nos quedarían así. Y a cada uno le vamos a escribir un mensaje. Amor, con solo escuchar tu nombre se me despierta cada parte de mi alma. Te has vuelto cada sueño de mi almohada. Y de repente apareces tú y me enamoro tanto. Y desde ese día solo sueño contigo. Te has vuelto mi presente, mi futuro y mi después. Desde que tú llegaste son mejores mis momentos. Vamos a tomar la tarjeta y vamos a pegar los sobrecitos. Y vamos a decorar esta parte interior con un mensaje. Acá lo que hice fue recortar corazones de colores y los delineé con un marcador negro. Igual acá pegué cuatro corazones y los delineé. Y acá lo que hice fue dibujar corazones rojos, fucsia. Pegué los sobres. Acá en la parte final, te amo, hice unos punticos. Y acá en esta parte escribiste mensaje. Yo jamás creí en las cosas del amor. Y tú lograste transformar mi corazón. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la tarjeta les haya gustado. Si es así, regálame un like, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.